Y en esta línea, hablando del conflicto en Medio Oriente, tenemos que informar sobre declaraciones por parte del Secretario de Estados de los Estados Unidos. Hablamos, claro, de Anthony Blinken, quien dijo y advirtió en cierta forma a Israel que justamente su país puede llegar a cambiar su política para con la guerra que se está disputando luego del atentado que se dio el 7 de octubre. Si Estados Unidos no ve cambios en las políticas de Israel para proteger a los civiles en Gaza, habrá cambios en nuestra política. Esto fue expresamente lo que dijo este hombre, a quien vemos en imágenes, la declaración hecha después de una llamada entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Es la declaración más clara hasta el momento de la menguante paciencia de la administración en el gobierno israelí en medio del enorme costo humanitario. El horrible ataque de esta semana no fue el primer incidente de este tipo, debe ser el último. Esto dijo Blinken en una conferencia de prensa en Bruselas. El secretario de Estado dijo que estaba indignado por la muerte de los 7 empleados de la WCK y dijo lo condeno enérgicamente. Bueno, también describió la presión repetida sobre el gobierno israelí para que haga más, para mitigar el daño a los civiles y sentenció lo siguiente. Los resultados sobre el terreno son lamentablemente insuficientes e inaceptables.